Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Trasladado al mundo infantil podría traducirse en el desarrollo de las capacidades sociales y emocionales del niño que le permiten experimentar, regular sus emociones, establecer relaciones próximas seguras y además aprender. La salud mental es un proceso evolutivo y dinámico en el que intervienen múltiples factores, hereditarios, un normal desarrollo neurobiológico, la educación familiar y escolar, su bienestar social y una relación de equilibrio entre las capacidades del individuo y las demandas sociales. Hoy en Crecer vamos a acercarnos al ámbito de la salud mental de los más jóvenes de la casa y lo haremos de la mano de cinco invitados. Jesús Paños, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de contar contigo. Jesús Paños es doctor en psicología, neuropsicólogo y director del proyecto de humanización apoyo a niños hospitalizados en el que colaboran la Policía Nacional, Bomberos y SAMUR del Ayuntamiento de Madrid, la Universidad Complutense Madrid e IBM. Además de muchas otras cosas que nos va a contar. Le acompaña María Paz García Vera, catedrática de psicología clínica de la Universidad Complutense de Madrid. Fue fundadora y directora de la Clínica Universitaria de Psicología de la Complutense y es académica electa de la Academia de Psicología de España. Muy buenos días, María Paz, ¿cómo estás? Uy, María Paz, estás silenciado tu micrófono. Sí, perdonarme. No, bienvenida. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros, la verdad. Pues muchísimas gracias por hacernos un huequito. También contamos con Lorena García, periodista y comunicadora. Bienvenida a la radio, Lorena. Tú eres de tele. Sí, pero yo empecé en radio, ¿eh? Tengo que decir que he hecho también bastante radio y además es un medio que me encanta y que permite acercarse mucho a quienes nos escuchan, nuestros oyentes. Y bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Yo digo que soy la parte de la comunicación porque los demás son todos súper expertos. Me falta mi pareja, que es José Carlos Fuertes, con quien he escrito este libro, que él es la parte técnica, digamos, de todo esto. Pero es importante comunicarlo y ahora que se habla tanto de salud mental, yo creo que los periodistas tenemos un papel importante. Totalmente de acuerdo. Y el toque juguetón hoy nos lo pone Iván Tapia, especialista en la creación de juegos, experiencias de formación y ocio inteligente. ¿Cómo estás, Iván? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Encantado, Paloma. Aquí yo también soy experto, pero experto en juego, ¿eh? Lo mío es jugar. Como dije, soy el juguetón. Y que tiene la vida si no es un puro juego, ¿no? Exacto. Y por último, desde el estudio aquí sentado a mi lado, aunque viene desde Castellón, contamos con David Pobes, que llega en representación de nueve compañeros que se han unido para hablarnos sobre el bullying. David, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Paloma. Buenos días. Gracias por invitarme. Por supuesto. Y sobre todo, haber venido desde Castellón es un lujazo. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escucha mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre salud mental infanto-juvenil. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Jesús Paños y María Paz García Vera, que hoy nos acompañan, junto con Miguel Costa y Ernesto López, se unen para crear la obra Familias Competentes, una guía para mejorar la convivencia en casa y entrenarse en la educación positiva. María Paz, ¿a qué os referís con educación positiva? ¿Es algo similar a esa corriente de disciplina positiva? Bueno, tiene que ver algo en el sentido de que ponemos el acento sobre los aspectos positivos que muchas veces los propios hijos hacen y parece como que en la sociedad solamente tendemos a ver lo negativo. Es normal porque es lo que nos molesta más. Pero la realidad es que la mejor manera de conseguir objetivos educativos es fijarse en lo que las personas hacen positivo, lo que hacen acertadamente, aunque no sea exactamente lo que nosotros queremos, pero realmente lo que van haciendo bien y tratar de valorarlo, de darle valor, de fijarnos en eso, de elogiarlo, de que nos sirva para que ellos se sientan bien y poco a poco vamos consiguiendo que se acerquen más a lo que consideramos que sería el objetivo. Entonces, realmente sí que es una manera de actuar y se parece un poco en ese sentido a la psicología positiva. Sí, claro que se parece. Familias competentes es vuestra obra. Jesús, ¿cuáles son los problemas recurrentes que complican la convivencia en familia? Bueno, pues en principio la convivencia no tiene por qué generarnos muchos problemas, pero nuestro interés al señalar en la obra algunas dificultades era precisamente identificar que sin darnos cuenta tenemos ciertos estilos de relación que no facilitan la solución de algunos de los problemas de conducta que podemos observar en nuestros hijos. Es decir, no pretendemos hacer un listado de problemas, lo que pretendemos es crear un estilo de solución y de enfrentamiento a algunas de las dificultades que van a aparecer en la vida de todos nosotros si somos cuidadores y si somos educadores. Entonces, lo que nos planteamos es, desde nuestro ámbito familiar, ¿cómo podemos mejorar la relación y la convivencia? ¿Cuáles son las mejores estrategias? ¿Cómo podemos entender que la educación, además de cuidado, pues es en el fondo un entrenamiento? ¿Y cómo podemos mejorar ese entrenamiento? ¿Cuáles son las mejores estrategias que podemos poner en marcha? Siempre con una metodología pues muy práctica, porque la obra en el fondo está repleta de ejemplos, de situaciones. Sí. Los padres, a la hora de saber convivir o de manejar esas habilidades sociales y emocionales que requiere la convivencia. ¿Crees que predicamos con el ejemplo, Jesús? Bueno, yo siempre le digo a los papis cuando trabajamos con ellos que tenemos como cinco grandes estrategias aprendidas que las hemos sufrido como hijos antes. Todos los papás y mamás tienen en la cabeza la idea de te voy a dar una instrucción, te digo lo que quiero, si veo que no funciona, te lo repito. Si veo que tampoco funciona, igual grito un poquito. Luego paso a decirte, cuidado, que puede venir el castigo y por último, a veces castigamos. Y nuestra filosofía es que hay un abanico de estrategias mucho más potente que podemos poner en marcha, que por cierto, es las que poníamos en marcha cuando enseñábamos, por ejemplo, a nuestros peques a lavarse la boca o a montar en bici. Y curiosamente es otro conjunto de estrategias. Cuando queremos que alguien haga algo que sabemos que tiene cierta dificultad, resulta que sí se nos ocurren esas estrategias. Por ejemplo, voy a recompensarte, voy a animar, voy a minimizar el error, voy a fomentar que sigas practicando, voy además a ayudarte en esa práctica. Y por tanto creemos que a veces damos por sentado que los chavales tienen ya algunas conductas y prácticamente nosotros les sugerimos que las hagan, pero no les hemos entrenado en ocasiones. Sobre todo cuando van creciendo, damos con demasiada frecuencia por sentado eso. Tú ya sabes estudiar, tú ya sabes responsabilizarte, tú ya sabes comportarte, tú ya sabes frenarte, tú ya sabes autocontrolarte. Y para nosotros eso requiere también un entrenamiento. Claro, me ha gustado mucho ese símil que has puesto de enseñarles a andar en bici. Cuando les enseñamos a andar en bici no se nos ocurre enfadarnos porque se caen, pero enseñarles a colgar el abrigo cuando llegan y no dejarlo tirado en cualquier sitio sí que nos hace enfadar. Eso es. Y además utilizamos un lenguaje que pues no cuidamos porque no nos estamos planteando que esto es un entrenamiento. No nos planteamos que hay que poner en marcha una estrategia. Se nos escapa una relación cotidiana, ¿no? Y al final acabamos gritando y diciéndole, pero ¿cuántas veces te he dicho que cuelves el abrigo ahí? Cuando eso no se nos ha ocurrido hacerlo, cuando estamos intentando entrenarles con una estrategia en la cabeza de entrenamiento. Por eso decimos muchas veces en la obra que realmente tenemos que ser muy cercanos a nuestros hijos, pero también muy buenos entrenadores. María Paz García Vera ha recibido los más prestigiosos premios de investigación en España y recientemente el premio José Luis Pinillos a la Excelencia en Psicología 2019 al psicólogo español destacado por su actividad profesional. María Paz, el problema de cuándo empezar siempre es que cuál es el momento ideal en empezar a no sé qué con nuestros hijos. ¿Existe un momento a partir del cual es la pistoletazo de salida para comenzar a trabajar la convivencia, más que la convivencia, la comunicación en familia? ¿O es algo que hay que empezar desde el momento que nos lo dan en el paritorio? Yo creo que empieza desde el principio. Quizás el problema que hay un poco en la línea de lo que decía Jesús es que tenemos muy claro que cuando son pequeños tenemos que tratar de potenciarles, de darles valor, de cualquier cosita que hacen. Nos cuentan un chiste malo y nos reímos porque nos parece que al menos están aprendiendo a contar chistes. Llegan con cuatro años y se sientan en la mesa y dicen, me voy a poner a trabajar y decimos, ay, qué bien, qué bien y tal. Y entonces estamos continuamente dándoles valor. Pero llega un momento en el que damos por sentado que ya tienen que saber estudiar, tienen que saber organizarse. Entonces de repente perdemos ese poder de darles valor, de ver lo que hacen, de compartir con ellos. Nosotros en el libro anterior a este, porque este es un libro que es de una colección, en el de familias competentes hay dos libros, y en el libro anterior contamos que los padres tienen también superpoderes, y el superpoder del ejemplo, pero también el superpoder del elogio, el superpoder de dar valor a los hijos, de darles legitimidad. Entonces la cuestión es que cuando son pequeños tenemos muy claro que esto es como un proceso de moldeamiento, que les vamos moldeando y que en esa comunicación nosotros les vamos dirigiendo. Se ha puesto a hacer deberes, pero en realidad ha estado pintando ahí un dibujo, bueno, no pasa nada, pero más adelante. Entonces tenemos claro eso. Entonces llega un momento pues en que quizás en la preadolescencia perdemos eso, ¿no? Y eso tiene que seguir toda la vida. Cuando tienen 16, 17, cuando tienen 14, en el fondo ese proceso de moldeamiento sigue. Y lo que más poder tiene, ellos se van formando su idea de ellos mismos y del mundo a través de nuestros ojos. Entonces, si nosotros les decimos que valen, si nosotros les decimos que son capaces, si las autoinstrucciones esas, las instrucciones que nosotros les vamos dando es claro que puedes, cosas más difíciles has hecho, ellos se van diciendo claro que puedo, cosas más difíciles he hecho. Y al final lo van interiorizando y así funciona el autodiálogo ese que tenemos los seres humanos, ¿no? Y entonces llega un momento en que cuando ellos tienen una dificultad dicen no me ha salido bien, pero no pasa nada, cosas más difíciles he hecho. Entonces, es muy importante, nosotros les damos muchísimo valor y les vamos enseñando cuál es ese proceso a lo largo de la vida. Entonces, eso empieza cuando llegan y no se acaba nunca. Yo creo que eso sigue pues todo el tiempo de nuestra vida, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y creo que también es muy importante que les demos control. Todos los que estamos aquí y los que nos escuchan sabemos que en la vida no tenemos control sobre todo. Que hay muchas cosas que simplemente ocurren, ¿no? y que no podemos hacer nada. Pero también hay muchas que nosotros controlamos. Y es importante que nuestros hijos sepan que lo que pensamos, que lo que sentimos son cosas que entran dentro de nuestro control. Lo que nos decimos, lo que nos planteamos, cómo nos ponemos los escaloncitos para ir consiguiendo las cosas. No decimos, si no lo consigo todo de golpe, pues ya no quiero hacerlo, sino poco a poco, bajo un poquito las expectativas, ya las subiré cuando consiga esto. Todo eso es un proceso de aprendizaje, de comunicación fabuloso que está a lo largo de toda la vida. Y no podemos hacer niños indefensos, niños que no sepan qué hacer para conseguir las cosas. Por eso siempre también en el libro contamos que es muy importante que se premie por el esfuerzo, no por las metas conseguidas. Tú no puedes premiar a un niño por aprobar, tienes que premiarle por el esfuerzo. Cuando salen de casa por la puerta hay que decir, para mí ya tienes un sobresaliente porque has estudiado mucho. Bueno, y si suspendo, si suspende será por otras razones, pero has estudiado mucho. Ese tipo de control que ellos tienen de hago esto, consigo esto en los primeros años es fundamental. Luego ya tendrán tiempo para descubrir que a veces la vida te premia y a veces no por el mismo esfuerzo, pero ya estarán instauradas esos comportamientos de esforzarse por las cosas. O sea que yo creo que realmente todo empieza cuando nacen y empiezan a aprender si vamos, si no vamos, cuando lloran, todo, hasta que son adultos. Tienen 25 años y es igual. Vuestra obra, Familias competentes, es francamente práctica, llena de historias, situaciones, analizáis las situaciones y lo más bonito es que no solamente las analicéis, sino que le dais esa última vuelta de tuerca para sacar lo mejor de esa situación y reconducirla. Hay una frase que me ha llamado especialmente la atención que es, imitan si les vale la pena. Y es que es una reflexión muy potente. ¿Nos podrías hablar un poco, María Paz, de ese valer la pena? ¿Cómo funcionan sus cabecillas? Bueno, yo creo que lo primero que los padres comprenden, muchas veces leyendo el libro, así nos lo han manifestado, es que realmente hay cosas que hay que normalizar. Y una de ellas es que los hijos tienen intereses legítimos diferentes a los nuestros. Los hijos no son nuestros, son personas diferentes y tienen edades diferentes e intereses legítimos diferentes. Entonces, cuando el mejor poder que tenemos los padres es el ejemplo, porque al final los hijos, no podemos decirle a los hijos, no hay que mentir, y cuando le acaba el abuelo, decirle, oye, dile que no estoy. Es un ejemplo clarísimo. Además, generas una disonancia entre lo que me dicen, lo que hago. Entonces, el ejemplo todos sabemos que al final los hijos aprenden las habilidades, las competencias de los padres. O sea, enseñarles competencias a los padres es enseñárselas indirectamente a los hijos. Entonces, realmente ellos saben eso. Pero claro, tiene que ser algo que tenga que ver con sus intereses. Entonces, ellos tienen que ver que las competencias que llevan a cabo sus padres, a ellos también les sirven. Porque al final lo que los seres humanos repetimos y mantenemos en nuestro repertorio de comportamientos, pues es realmente lo que nos sirve. Es así. Si nos sirve llorar para que los padres vengan, si nos sirve enfadarnos y entrar en procesos de coerción, por ejemplo, porque los padres, solo por no oírnos, ya nos dan lo que queremos, pues todo eso, quiero decir, al final es lo que te sirve. Pero, y luego es muy importante, pues también tener en cuenta que a veces los hijos no tienen las mejores competencias para conseguir cosas que son fundamentales, como por ejemplo el cariño de los padres, su atención. Entonces, claro, en el fondo lo que usan, lo que utilizan, son estrategias inadecuadas, pero para conseguir cosas valiosísimas, como cariño, apoyo. Entonces, claro, tampoco podemos hacer que esas estrategias no les sirvan nada si no tienen otras mejores. Por eso es tan importante que aprendan esas competencias. Si los padres las desarrollan con ellos, como muy bien explicaba Jesús, entrenándoles, verán qué les sirven y no necesitarán las otras. La mejor manera de quitar una conducta, de cambiar un comportamiento inadecuado, lo sabemos todos los que estamos aquí, es que aprendan uno adecuado que les sirva. Jesús Paños es el responsable de la Unidad de Psicología Clínica e Infancia y Adolescencia del Servicio de Pediatría del Hospital San Rafael de Madrid. Hoy hablamos de salud mental y eso es algo que cada día estás viendo en consulta. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que te trasladan en estos momentos con las que está cayendo, si me permitís la expresión, está todo así como un poco revuelto? Sí, sí, pues en los dos últimos años hemos notado que ha aumentado mucho las consultas relacionadas con lo que nosotros llamamos los trastornos de adaptación, es decir, cuadros de ansiedad, cuadros de alteración del estado de ánimo y también hay mucha complicación de antiguos cuadros en chavales y chavalas vulnerables que de repente han emergido de una forma un poco explosiva. Trastornos de alimentación, trastornos obsesivos, miedos, dificultades de relación, muchos intentos de autolisis en adolescentes que realmente son llamativos por la intensidad, por la frecuencia y por el número. Y es una reflexión que tenemos que tener en cuenta porque muchos profesionales al final sacan la conclusión de que en el fondo creemos que no estamos entrenando a nuestros hijos a enfrentarse a situaciones complejas. No tenemos una metodología de prevención. En ningún sitio les enseñamos a tomar en cuenta estrategias que sabemos que pueden ser útiles, como enfrentar un conflicto, como tomar una decisión, como evitar un enfrentamiento, como manejar una mala conducta de otro, como saber empatizar, como saber pedir a otra persona ayuda. Estas cuestiones que muchas veces se resumen en el concepto de habilidades para la vida, porque en el fondo son eso, nos damos cuenta que en ningún sitio se las entrenamos. Y estamos seguros que si nuestros adolescentes y nuestros niños pasaran por ese entrenamiento posiblemente estarían mejor capacitados para salir bien parados de estas situaciones. Sin duda. Vuestro libro está girando en torno a cómo solucionar los problemas de la convivencia en familia. Y uno de los grandes problemas que afectan no a la convivencia, o sea, no a la familia, sino a la sociedad en general, es el estrés. ¿El estrés afecta a nuestros niños porque nosotros vivimos estresados o ellos tienen sus propios factores estresores? Pues hay de todo. No hay que olvidar que los chavales viven en un entorno familiar, pero también tienen otros entornos. Tienen su entorno escolar, tienen el entorno de su barrio, tienen el entorno de sus amistades, tienen sus actividades extraescolares. Y también se ha hecho patente que, sin darnos cuenta, los entornos escolares muchas veces, sobre todo cuando vamos subiendo de nivel académico, generan estrés. Porque no pensamos los entornos con la mentalidad de los niños. Pensamos los entornos con la mentalidad de los adultos. Marcamos, por ejemplo, los límites respecto a sus resultados con una mentalidad de adultos. Y esto genera mucho estrés en los chavales. Bueno, a nosotros nos ha sorprendido cómo de repente adolescentes que están estudiando bachillerato y últimos cursos de la ESO empiezan a emerger unas conductas de estrés y de ansiedad, pero muy llamativas. ¿Por qué? Pues porque el entorno académico, sin querer, también genera ese estrés. Un estrés por los resultados, como decía antes Maripaz, en el que se premia el resultado. En el que además no nos hemos dado cuenta que les hemos tenido prácticamente dos años, con una metodología completamente diferente, pero les exigimos lo mismo. Y pretendidamente que creíamos que íbamos a bajar un poco la exigencia, y ha sido todo lo contrario. Las notas medias de acceso a la EBAU han sido todavía más altas que otros años. Con lo cual, todo esto al final se lo comen. Y en las familias, a veces no tenemos la sensibilidad suficiente para darnos cuenta que ese entorno que viven es estresante, porque con nuestra mentalidad de adultos igual no vemos el estrés, pero ellos lo sienten. Por eso, muchas veces decimos que los papis tienen que cambiar un poco el chip, tienen que saber mirar. Desde ese saber mirar, Maripaz, para finalizar, ¿qué es más importante, descubrir qué nos pasa o comprender la razón por la que nos pasa? Bueno, realmente, los seres humanos siempre, para empezar, para que algo nos genere menos estrés, necesitamos encontrar un porqué. Nos gusta encontrar un porqué. De hecho, lo buscamos, aun cuando no es posible encontrarlo. Por lo tanto, encontrar un porqué para las cosas está bien, porque primero nos alivia un poco, ¿no? Y nos da cierto control en la parte del porqué, que podemos nosotros realmente trabajar. pero además de trabajar, y además también nos sirve para saber un poco las causas. O sea, realmente el porqué siempre es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que siempre es muy importante el porqué que tiene que ver con nuestro control, con lo que nosotros hacemos. Es decir, lo importante, por eso se habla tanto de la importancia de la coherencia en la educación, ¿no? Si todo un niño un día, por saltar encima del sillón, te ríes de lo gracioso que está, porque estás ahí con tus amigos en casa, y resulta que al día siguiente, pues resulta que se pone a saltar encima del sillón y te enfadas y le castigas, por ejemplo, en realidad él se preguntará que por qué, ¿no? ¿Por qué me ha castigado? Porque ayer me premiaron, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, te hace una persona indefensa. En el fondo no entiendes el porqué de las cosas. No eres capaz de controlar que haciendo esto va a ocurrir esto. Esto te genera indefensión. Entonces, en realidad los porqués son esas causas que nos dan control, porque en realidad nos permiten decir, hago esto y conseguiré esto. ¿Por qué he conseguido esto? Porque he hecho esto. Por lo tanto, el porqué es muy importante siempre, porque es un poco nuestro control sobre las cosas y nos protege de esa indefensión de, bueno, a veces las cosas simplemente pasan. Lo que ocurre es que el porqué debe ser un porqué centrado en mí mismo y no en el qué, en el porqué de los demás. De las porqué. Es decir, tienen que ser desde pequeños conscientes de, bueno, esta es la situación del colegio. Esto es muy difícil. Pero, ¿qué puedes hacer? Ya, pero es que fulanita, ya, bueno, fulanita es fulanita. Y lo que haga fulanita no tiene que decir fulanita. Pero tú puedes decidir hablar con fulanita, tú puedes decidir qué es lo que tú puedes hacer. Y también puedes, a veces, distraerte para no estar pensando todo el día en eso. ¿Qué puedes tú hacer? Esa es la clave. ¿Tú por qué? Digámoslo así. No el porqué general de la vida, que eso muchas veces nos escapa. Muchísimas gracias, Jesús Paños y María Paz García Vera, por recordarnos que podemos ser familias mucho más competentes si aprendemos vuestras estrategias que nos proponéis en vuestra guía para solucionar los problemas. Muchas gracias y os deseo el mayor de los éxitos con esta obra. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con todos. Gracias. Muchas gracias. Lorena García, periodista de A3 Media al frente del programa Espejo Público, publica junto al psiquiatra José Carlos Fuertes, Educar es ser un espejo, una aproximación a salud mental, publicado recientemente por Libros Cúpula. Lorena, ¿vuestra obra es divulgativa, un manual, una guía? ¿Qué pretendéis con esta obra? Bueno, pues a mí me gusta decir que es un manual, ¿no? Es el libro de instrucciones, entre comillas, con el que muchas veces los padres decimos, ojalá los nos miran con el libro de instrucciones. Bueno, pues instrucciones no, pero sí que da algunas de las claves que pueden ayudarnos a los padres a gestionar mejor en casa el día a día con nuestros hijos. El formato que tiene, además, es que yo ahí me empeñé mucho, ahí mi talk que dice el doctor de la comunicación y demás, es muy pregunta-respuesta, es todo pregunta-respuesta, los capítulos muy esquematizados para que sea un libro de consultas, a quien obviamente se puede leer entero de primera página última, pero queremos que sea como libro de consulta, ¿no? Que cada uno de los padres diga, bueno, ahora mismo mi hijo me interesa especialmente el tema del bullying o el tema de las adicciones o todo lo que tiene que ver con trastornos de la alimentación y el índice permite eso, acudir a ese capítulo concreto del que los padres quieren empaparse más de esa información. Y está hecho en el formato pregunta-respuesta, que es un poco, bueno, pues la periodista y madre pregunta al psiquiatra, experto en este caso el doctor José Carlos Fuertes, ¿no? Ese es el formato del libro. Y la idea que tenemos es esa, ¿no? Que sea de fácil consulta para los padres y sobre todo que encuentre la respuesta de forma lo más rápida y cercana posible. Es una realidad que muchas familias con la idea de proteger la salud mental de nuestros hijos, o de sus hijos, mejor dicho, confunden en la crianza la tolerancia con la indiferencia o la amistad con el compadreo. Eso de, no, yo es que soy muy amiga de mi hijo, ¿no? ¿Esa confusión por parte del adulto puede llegar a generar problemas de salud mental en el pequeño o en el joven? Bueno, esto, yo, al hilo de lo que decía Maripaz, que, bueno, me ha parecido interesantísimo escuchar a ambos, desde luego, yo como estoy ahora me metida en el papel de madre total, que no voy a ser mamá de una niña, pues la clave de todo está, yo creo, en tener una comunicación formidable con tu hijo, conocer a tu hijo. Y eso genera, eso requiere tiempo, muchísimo tiempo. Tiempo del que es verdad que en el día a día, todos lo sabemos, se carece, ¿no? No tenemos mucho tiempo, no nos sobra el tiempo porque tendemos a llenar nuestras agendas hasta el límite. Pero tenemos que tener muy claro que cuando tenemos hijos, y yo ahora lo digo como madre, no como ecoautora de este libro, cuando tenemos hijos, los hijos no son algo que tenemos ahí para engrandecer nuestra familia o contribuir, no. El principal motivo de nuestros hijos es que tenemos que educarles y hacer que esos niños sean personas felices. El doctor siempre dice que la infancia es el patio de recreo en el que jugaremos de adultos y el papel que tenemos los padres en que esa infancia de nuestros hijos realmente genere personas a la larga con una estabilidad mental y de ahí una salud mental correcta es importantísima. Entonces, tenemos que asumir los padres ese rol que tenemos. O sea, los hijos no son un capricho. Los hijos son una responsabilidad de la que tenemos que disfrutar y a los que tenemos que favorecer ese equilibrio mental que nace desde el hogar. O sea, es verdad que hay una parte genética importante, ¿no? Claro, por supuesto. Es obvio, ¿no? Yo no soy la experta en salud mental, pero esto es obvio, ¿no? Si el niño tiene una tendencia genética o por situación suya física a desarrollar determinadas enfermedades de salud mental, eso no pueden hacer nada los padres. Pero sí que podemos ayudar, uno, a detectar lo que es importantísimo, el detectar que hay un problema relacionado con la salud mental y acudir al especialista. Y todos sabemos que si tú recoges esa enfermedad mental en un momento concreto, el desarrollo, cuando lo conoces desde el principio, no tiene nada que ver con si se detecta años después, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la comunicación con los hijos, el tiempo que pasemos con los hijos es básico, porque se puede detectar un problema cuando veamos que nuestro hijo cambia de conducta, porque la salud mental da la cara en cambios de conducta y no achacarlo todo a, bueno, es que es adolescente, bueno, es que ahora tengo un niño de tres años y una niña de mes y medio. Mi niño de tres años, yo, aparentemente es un niño mentalmente sano, con una salud mental, a priori no tiene ningún problema ahora mismo relacionado con la salud mental. Pero mi hijo tiene un comportamiento distinto al que tenía hace un mes. Que no estaba su hermana, claro. Si yo no conociera a mi hijo lo suficiente, si yo no hubiera pasado suficiente tiempo en esos tres años de vida de mi hijo con él y hubiera detectado y le conociera, yo ahora no habría detectado su cambio. Mi hijo ha cambiado de conducta, no ha cambiado de conducta porque tenga un problema de salud mental, ha cambiado de conducta porque tiene una hermana, su papel ya no es el mismo, en casa hay una personita más y eso con el niño hay que gestionarlo porque ahora mismo no tiene por qué desembocar en nada, pero a la larga al niño le puede crear algún tipo de trauma. En fin, yo sí creo en el estrés y en la ansiedad de los niños, por muy pequeños que sean. Y a mi hijo le ha supuesto, incluso en el colegio nos dijo la profesora, el niño está más nervioso de lo normal. Entonces eso hay que saberlo gestionar y controlar y para eso ayuda muchísimo este manual de educar a ser un espejo y otros tantos que vemos que hoy tenemos encima de la mesa. La idea principal de vuestra obra es que la salud mental de los padres es un elemento clave para la salud mental de los hijos. ¿Hasta qué punto es ese espejo al que pone de manifiesto todas las circunstancias que aparecen en la familia? Ese espejo al que os hacéis referencia en el propio título. Sí, la idea de educar a ser un espejo es educar en coherencia. Nosotros no podemos pedirle a nuestros hijos que no pasen determinadas horas delante del televisor, que no pasen determinadas horas enganchados a un videojuego, que no usen el teléfono móvil si ven a sus padres constantemente conectados a un ordenador, con el teléfono móvil en la mano, si tu hijo te demanda y tú le dices no, hijo, espera, y estás mandando WhatsApp. En fin, esa es la coherencia a la que nos hacemos jugar un poco con educar a ser un espejo, puesto que nosotros nos conocemos, al doctor y yo nos conocemos a través del programa Espejo Público. Él viene como colaborador a las tertulias, yo co-presento el programa. Entonces, jugar un poco con ese hilo conductor que fue del que surgió la idea del libro y luego con la coherencia, ese mirarnos todos en un espejo y que nuestro hijo al final va a crecer mirándose en el espejo de sus padres. Insisto en esto, la coherencia es básica, no podemos pedir que nuestro hijo tenga determinado comportamiento si nosotros como padres, que somos su espejo en el que mirarse desde que nace, no lo hacemos. Es importantísimo, porque si no llegara lo que decía Maripaz, no entiendo el por qué. ¿Por qué ahora me castigan si ayer era bueno que salieran en el sofá? Pues esto es lo mismo. ¿Por qué mi madre me regaña si estoy viendo la tele y a nosotros a horas viendo el televisor? Esa idea. Hablas mucho, y es una realidad, la importancia de tiempo en familia y es algo que vamos a ver dentro de un momento con Iván Tapia. Conciliación familiar y laboral para pasar más tiempo con los hijos. ¿Cómo manejarlo cuando dejar de trabajar no es una opción? Pues haciendo una lista de prioridades. Trabajar hay que trabajar y hay familias que a lo mejor se pueden permitir que uno de los dos padres no trabaje. Yo personalmente, por inquietud personal y profesional, no renuncio a mi trabajo, no quiero renunciar a mi trabajo, no quiero que la maternidad me obligue a renunciar a mi trabajo. Creo que hay tiempo para todo, pero es verdad que hay que renunciar a determinadas cosas. Yo a lo mejor tengo que renunciar a pasar dos horas en el gimnasio, tengo que renunciar a comer con mis amigas o a tomar café todas las tardes con mis amigas. Hay que renunciar a algo y saber que hay prioridades. Y para mí ahora mismo mi prioridad son mis hijos. Entonces, es cuestión de saber que los hijos son esa inversión maravillosa y que el tiempo que estemos con ellos es un tiempo que a nosotros nos va a reportar el mayor de los beneficios y es ver a tus hijos felices. O sea, yo para mí no hay nada mejor que cuando dejo al niño en el colegio o cuando le recojo me diga mamá, estoy muy feliz. También el otro día mi hijo me dijo mamá, estoy muy feliz. Para mí es el mejor de los regalos. Aunque duerma poco, aunque esté cansada, pero merece la pena porque es la mejor inversión. Y que a la larga ya habrá tiempo para todo. Cuando tengan ya unos años más ya habrá tiempo para otras cosas. Echaremos de menos cuando no nos dicen eso, cuando les vayamos a buscar. Porque empezamos... Y hombre, la conciliación pues es verdad que no es fácil, pero yo creo que se está avanzando mucho y se está mejorando mucho en todo eso. Y bueno, es cuestión de seguir en ello y seguir pidiendo a los políticos que tengan en cuenta que es inversión a futuro, porque todos queremos niños que serán adolescentes futuros muy felices. Para Lorena García y el doctor José Carlos Fuertes, la educación es la mejor medicina preventiva para una buena salud mental. Lorena, ¿a qué os referís cuando habláis de educación? Porque parece que es un término como muy amplio que se refiere tanto a la docencia como a la familia. ¿Para vosotros qué es esa medicina preventiva? Mira, el doctor siempre usa una expresión que es la infancia es el patio de recreo en el que jugaremos toda la vida. Precioso. Por la mañana, ¿no? Bueno, pues esa es la clave de todo. Si nosotros tenemos niños estables con una educación positiva, valores, que le refuerce, que cree personas que a la larga no se frustren, ¿no? Porque esto es importantísimo. O sea, ni el mercado laboral se lo va a poner fácil ni la vida en general se lo va a poner fácil. Entonces hay que educar a los niños desde que son muy chiquititos en que no todo es fácil hacérselo ver, ¿no? Esa educación en la frustración, ¿no? Yo digo, pues que hay veces que tenemos la sensación de que vamos a crear futuros frustrados porque si se lo das todo el día que lleguen al trabajo y les digan, no, mira, no creemos que estés preparado para este puesto. ¿Mi hijo de 25 años va a llegar a casa llorando para que yo le doy un abrazo? Entonces hay que, realmente hay que trabajar desde que son muy pequeñitos en esos adultos que seremos en el futuro, ¿no? Y al final una buena inversión en las familias, en esa educación, hará que tengamos menos personas con depresión, menos personas con ansiedad, menos personas con problemas, pues determinados trastornos de alimentación que todos sabemos que son derivados de una situación de ansiedad, de una situación de estrés determinada. En fin, al final es una inversión de hoy para ahorrar, dicho entre muchas comillas, en el futuro, en esa sanidad que tenga que atender a esas personas que por una mala educación presente desarrollen determinadas patologías. Además de la educación, en vuestra obra señaláis otro pilar esencial en la salud mental que es la autoestima. Y es algo que María Paz García Vera lo ha dejado así un poco entrever. ¿Cómo podríamos definir qué es la autoestima? Pues que esos niños o adolescentes ganen seguridad y tengan seguridad y se les refuerce su seguridad. O sea, el no constante no ayuda. Si a nuestros hijos les estamos constantemente diciendo no, 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 eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal, al final el niño... A mí mi hijo el otro día, perdonad que hable tanto de mis hijos... No, claro, pero estamos hablando de familias, claro, lógico. Mi vida gira ahora mismo en torno a ellos. A sus tres años vino diciéndome, mamá, no sé pintar. Joder mío, ¿cómo no vas a saber pintar? Dice, sí, es que me ha dicho la profesora que lo he guarreado mucho. ¿Verdad? Que se sale mucho, ¿no? Sí, bueno. El dibujo se sale del trazo, ¿no? Pero eso, ¿qué le genera? Que ahora cuando yo le diga, Mario, vamos a pintar, Mario me dice, no, es que no sé pintar. Él se ha bloqueado, se ha cerrado. O sea, alguien le ha dicho, un adulto le ha dicho que lo ha hecho mal y él mismo se ha bloqueado. O sea, su seguridad ante el dibujo, él da por hecho ya a sus tres años que no vale para pintar. Eso es muy, ¿no? Ahí eso hay que corregirlo. Entonces yo ahora que he hecho, le he comprado un libro, el dibujo tiene un trazo enorme. Ahí es fenomenal y es más difícil salir. Entonces le digo, mira, Mario, es como un muro. Tienes que pintarlo de dentro del dibujo, pero eso es un muro que no podemos cruzar. Bueno, pues ahora el niño pinta. Y pinta mejor. Y ha reforzado su seguridad en esa actividad, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí hemos conseguido que su autoestima con respecto a esa... Esto es muy infantil, ¿no? Es un niño, ¿no? Pero al final va en todo, ¿no? Cuando tú tienes un adolescente al que por lo que sea en el colegio, en el instituto, le están machacando por algo de su aspecto físico, le están minando su autoestima constantemente, tú tienes que ver eso, detectar eso y reforzárselo en positivo. Y saber que aquí nadie es más que nadie y hacerles creer que ni nuestro aspecto físico ni nada relacionado con nuestra actitud nos hace diferentes o inferiores al resto, ¿no? Entonces, bueno, es poquito a poco, ¿no? Pero la autoestima es fundamental para que nuestra salud mental esté estable, es básico. Lorena García, muchísimas gracias por venir hoy. Hablo muchísimo, ¿eh? No, que va, que va, ¿no? Nos estás contando cosas muy interesantes y te lo agradecemos enormemente. Se nota que eres comunicadora. Es algo inevitable, ¿no? Pues muchas gracias por venir en representación de tu binomio, José Carlos Fuertes, para presentarnos esta obra que de obligado consulta, que es Educar es ser un espejo, para que los mayores nos demos cuenta de cuánto nosotros reflejamos, no, mejor dicho, de cómo nuestros hijos reflejan lo mejor y también a veces lo peor de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Paloma, y gracias a todos, que es un placer, ¿eh? Desde luego, estoy aprendiendo mucho. Gracias a ti. Gracias. Tal y como nos acaba de plantear Lorena García para el doctor José Carlos Fuertes, su compañero de proyecto, una de las situaciones básicas que producen malestar y alteraciones en la salud mental de los niños es no estar en tiempo con sus padres y los padres, cuando están con ellos, están molestos, cansados, irritados. Precisamente para favorecer esa conexión, ese tiempo de calidad, llega nuestro siguiente invitado al rescate. Iván Tapia es el fundador y diseñador de Enigmas en Cocolisto, una empresa de juegos inteligentes para el aprendizaje y la diversión. Como autor de referencia en el campo de los libros de juegos, ha publicado una decena con la editorial Lumberg y hoy nos propone dos libros de actividades para regalarnos tiempo con nuestros hijos. Mamá, quiero pasar un rato contigo y papá, quiero pasar un rato contigo. Iván, cuéntanos, ¿qué contienen estos dos libros? Pues bueno, buenos días en primer lugar y contienen juegos, jugar, pasar tiempo juntos, esa es la clave. Lo que comentabas del tiempo de calidad, pues lo que nos da es juegos y acciones cortitas, muy pequeñitas, que podemos ir realizando en esos momentos que tenemos, lo que planteábamos antes de no podemos encontrar dos horas al día para estar, bueno, pero aquellos ratitos que tengamos que sean buenos y jugar, jugar es una herramienta maravillosa, no para los niños y niñas, es decir, yo soy adulto y me encanta jugar, de hecho, en Cocolisto hacemos juegos para niños, para niñas, para adultos, para empresas, con lo cual es un lugar donde nos podemos encontrar y a veces de eso de hablar de ellos y nosotros, pues no poner esa barrera en medio y ponernos al mismo nivel y jugar. ¿Qué hay en el libro? Pues en el libro es eso, excusas para pasar un ratito juntos en las que compartimos y hay desde juegos como el típico arcado de toda la vida o el hundir la flota a juegos más de reflexión sobre nosotros mismos o juegos donde valorar o poner recuerdos en común y el libro en sí es un juego que lo hemos de girar, lo hemos de cambiar, lo hemos de escribir, lo hemos de compartir, es eso, un libro para compartir momentos entre nosotros, esa es la clave. Porque el problema no es solamente que no tengamos tiempo sino que muchas veces no se nos ocurre qué podemos hacer en esos ratitos que tengo a este pequeñajo mirándome como además ha habido decir haz algo conmigo y dices si es que no, se me ocurre, ¿no? Exacto, exacto, esa es la clave a muchas veces y ahora qué hago, pues no lo sé, bueno, pues ahí lo tenemos, es jugar, el aprendizaje para mí, para Colisto, para lo que nosotros hacemos, el juego es imprescindible, ¿no? Cuando somos pequeñitos aprendemos las cosas jugando y después nos olvidamos de jugar, o después no, no nos olvidemos de jugar, sigamos jugando y hacer pequeños juegos pues nos da herramientas, nos da herramientas a partir de ese pequeño juego que a lo mejor dura nada, un minuto, pero nos hace comunicarnos y esa comunicación es la clave. Son diferentes actividades, son dos libros, mamá quiero pasar un rato contigo y otro, papá quiero pasar un rato contigo, ¿son diferentes las actividades con papá y con mamá? O en el fondo no hay gran diferencia? Hay algunas actividades que no hay, juegos que son comunes para todo el mundo, de lo cual hay muchas veces que no, pero sí, si cogemos un libro y cogemos el otro, las actividades que hay no son exactamente las mismas, no porque no se puedan hacer las unas en el otro, no es por eso, pero sí que creemos que valía la pena enfocarlo desde lugares distintos y proponer herramientas distintas y juegos distintos en cada uno de los dos, en realidad podríamos cogerlos e intercambiarlos, no estamos diferenciando por cuestión de género, no es esa la opción, sino que estamos diferenciando por cuestión de que juegos hay infinitos, queríamos hacer dos libros distintos para jugar. ¿Te ha costado mucho investigar para crearlo? Bueno, me ha costado los 45 años que tengo, jugar toda la vida. Claro, claro, efectivamente. Sí que hemos buscado mucho a partir de nuestra experiencia de estos ocho años que llevamos creando juegos, tenemos realmente unas bibliotecas muy grandes y recopilación de juegos que aplicamos en nuestro día a día y en nuestras herramientas, en nuestras comunicaciones, en lo que hacemos con las empresas, que hacemos muchísimas cosas con empresas y ahí tenemos una gran biblioteca de juegos, jueguecitos, de enigmas, acertijos, de cosas que nos conectan. Lo que hemos hecho es recopilar aquellos que tenían más sentido para esta comunicación entre padres, madres, hijos, hijas, que ahí estaba no solo hacia abajo. Yo, por ejemplo, este libro lo puedo jugar, ¿por qué no?, con mis padres. Claro. Si no, el juego es algo muy transversal. Permítenos conocer un poquito más a Iván Tapia. Cuéntanos, ¿qué te lleva a escribir este tipo de libros llenos de juegos? ¿Qué fue, qué te llevó? Iván Tapia empezó siendo actor, con lo cual el concepto de la comunicación y de explicar historias, de conectar con las personas que tenía delante. Durante muchos años me dediqué a eso, trabajaba en el teatro con una compañía que se llama Comedians y nos dedicábamos a eso, a viajar y dar vueltas por el mundo explicando historias. Después, pues bueno, la vida gira y tuve dos hijas, ahora ya tiene 12 años la mayor y me reenfoqué hacia empezar a trabajar con las empresas desde lo que hacía de las historias y un día, a mí siempre me ha gustado mucho jugar a los juegos de mesa y jugar con distintas cosas, descubrí que los juegos eran una herramienta fantástica para eso que yo estaba haciendo con las empresas, hacerlo de una manera mejor y dejé de, incorporé las historias a los juegos y entonces a partir de ahí empezaron a aparecer historias, juegos, películas, vivencias y empezamos a crear todo este tipo de conceptos y empezamos a crear los librojuegos que fue una de las herramientas maravillosas que hemos encontrado para transmitir casi de todo, de encontrar tiempo para poder jugar y eso, nos gusta jugar y lo llevamos a conciertar, llevamos el juego. Para terminar, una pregunta que no me puedo dejar de hacerte, ¿juegas a tus libros? Juego a mis libros, sí. Los que puedo. Como muchos son de Escape Room, una vez sabes el enigma, ya no tienen la misma gracia cuando te la preguntan, pero sobre todo, más que jugarlos que los juego, pero más que jugarlos, lo que hago es hacer que los jueguen. En el juego, una figura muy importante que yo creo que en lo que estamos hablando con nuestros hijos y hijas de la relación es el concepto del Game Master, esa persona que tiene un conocimiento por encima del juego, pero que hace que las cosas fluyan, que fluctúen, que se comuniquen. Entonces, sí, yo cojo mis libros y los hago jugar muchísimas veces y los rejugamos, que ahí está la gracia tantas veces como podamos. Con lo cual, en este caso concreto, con estos minijuegos, sí, ya está todo el libro garabateado con los juegos que he hecho con mi hija Greta y mi hija Rita, que vamos rellenando los ahorcados, las preguntas, el menú que más me gusta y aquel recuerdo que compartimos juntos para ponerlo ahí y tener ese momento de calidad que hablábamos al principio. Iván Tapia, muchísimas gracias por darnos soluciones a esos momentos que nos quedamos en blanco que no se nos ocurre a qué jugar porque muchas veces hemos desconectado de nuestro propio niño juguetón. Muchísimas gracias y te deseo mucho éxito con estas dos obras. Gracias, gracias a vosotros. Una de las sombras que se cierne sobre la infancia y la juventud que quizá viene motivada por todas las vivencias que han ido pasando esos pequeños a lo largo de su corta vida es el bullying. Bajo la coordinación de David Pobes que hoy nos acompaña, nueve autores se unieron para crear la obra Por ti y por todos tus compañeros. Nueve relatos contra el acoso escolar publicados por la editorial CCS. David, cuéntanos cómo surgió la idea de uniros para crear esta obra. Mira, pues hace unos años, bueno, te comentaba antes que soy sanitario que trabajo en el Hospital General de Castellón. Sí. Llevo 25 años en la sanidad pero desde hace 10 cursos estudios en la Universidad Yaume I de Castellón y hace 6 años recibí un correo de esos correos pasivos que hay en la universidad de una chica que entonces era estudiante de psicología, Gemma Cardera y nos invitaba digamos a participar en un proyecto dentro de la universidad una asociación estudiantil y un proyecto. El proyecto se llamaba Proyecto Navegantes y la asociación Navegando Junto a Ti y era un proyecto dedicado a temas de infancia y adolescencia poniendo el foco principalmente en el tema del acoso escolar. Entonces acudió a una primera reunión a una primera charla digamos con ella y lo que bueno te puedes suponer al principio vinieron unas 20 personas y en la segunda ya vinieron cuatro o cinco personas que fueron el grupo que nos quedamos al final que formamos la asociación y tal y lo que en un principio iban a ser una serie de charlas una serie de actividades por ejemplo una exposición fotográfica todo relacionado con el acoso escolar las charlas pues por ejemplo para en ayuntamientos en locales para dar información digamos para prevenir la idea de visibilizar y prevenir que las fue dando ella yo hacía gestiones para que las hiciera tal hicimos algunas actividades lo que pasamos de ahí digamos a que ella se fue un poco por su lado yo por el mío se disolvió digamos la asociación al cabo de unos meses y yo me centré yo quise seguir adelante y me centré en dos cosas primero que que hubieran posters informativos sobre acoso escolar en cada centro educativo de la ciudad donde residuó de Castellón y lo otro es la creación de un libro un libro de relatos contra el acoso escolar y la idea es eso algo que trascendiera perdurar en el tiempo que fuera como una guía de referencia para 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 toda la sociedad digamos nuestro target inicial Paloma eran los estudiantes de secundaria pero luego pensamos que creemos vamos que el libro es válido para toda la comunidad educativa todas las edades David nueve relatos inspiradores o su intención es más bien reflejar la realidad silenciada del acuso para para concienciarnos de su existencia sí más bien lo segundo la idea es eso reflejar el dolor toda la toda la historia son relatos que están muy documentados por los autores los autores son realmente los que tienen todo el valor del libro se documentaron muchísimo trabajaron muchísimo los relatos intercambiaron ideas fue todo un trabajo de grupo de colectivo digamos y y la idea pues bueno en un principio bueno como sabes este libro cada relato contiene incluye actividades individuales actividades individuales y de grupo para trabajarlas en el aula o en tutorías ¿cómo surgió la idea de crear un relato y terminarlo con una actividad? uno de los autores es profesor y él dio la idea en un principio no iba a tener actividades al principio solo iban a ser los relatos pero este profesor nos dio la idea y todos nos pusimos de acuerdo y adelante entonces empezaron a crear las actividades a bueno a consultar digamos con psicólogos con expertos todo estuvo revisadísimo corregidísimo para que no hubiera ningún cabo suelto y cada redacto incluye como 8 o 10 actividades la verdad es que ha sido súper interesante las intervenciones anteriores porque me he quedado con un poco me ha resonado un poco todo lo que iban diciendo el tema de la autoestima el autoconcepto la empatía eso que se daña precisamente en el bullying ¿verdad? el refuerzo positivo y luego el juego aquí hay juegos también juegos de rol juegos de rol o dinámicas digamos para que los chavales empaticen se pongan en la piel digamos de los distintos personajes del acoso ¿no? claro porque además en el acoso hay tres figuras principales el acosador el acosado y los observadores el público pasivo que sabe que está pasando algo y no hace nada en el libro intentamos aunque son nueve relatos sobre acoso escolar intentamos que fuera cada relato de una perspectiva diferente que tocará a los distintos personajes del acoso el acosado por supuesto los acosadores las familias la figura del mediador en el instituto en el centro la figura de los directores del centro de los inspectores del público del entorno digamos del acosado y de los acosadores del problema social que puedan tener que los mueva digamos a hacer ese tipo de comportamientos disruptivos de comportamiento violento contra sus compañeros y intentamos que fuera como un pack muy completo con todas las perspectivas y como te decía como sabes que hemos comentado otras veces la idea del libro es eso es como una herramienta un poco como comentaban antes ellos una herramienta para ayudar a prevenir el acoso escolar eso es prevención para educar en el respeto la empatía la tolerancia la solidaridad hablaban ellos de que no haya competitividad que no haya luchas entre unos y otros comparaciones entre unos y otros que si este es más este es menos que si este que si lo del físico tal en fin esos cambios que hay durante la adolescencia que son tan complicados para la mayoría de la gente todas esas etapas tan duras que son tan bonitas tan emocionantes pero tienen también su parte negativa en algunos casos como la luz y la sombra exacto y hoy has sido fiel al título de tu obra por ti y por todos tus compañeros porque tú has venido en representación de los nueve autores de esta obra Paloma ellos son los que tienen todo el valor ellos metieron un montón de su tiempo libre estuvimos meses para crear el libro intercambiando correos mensajes llamadas intentando alucinar todo crear todo el concepto muchas gracias házselo llegar a los autores nueve relatos contra el acoso escolar con actividades para sensibilizar y prevenir por ti y por todos tus compañeros nos queda un poco de tiempo unos segundos quería comentar que tanto los autores como yo que soy el coordinador del libro y autor de la intercambiando interrupción cedimos nuestros derechos de autor a Fundación ANAR o sea que es doblemente solidaria por un lado para prevención y por otro lado como apoyo a Fundación ANAR es una premisa que puse yo desde el principio que no queremos recibir ningún beneficio por el libro esperíamos que fuera todo pues eso os hace todavía más grandes nuestro humilde granito de laína para intentar mejorar la situación mejorar la sociedad digamos pues muchísimas gracias David por haber venido a vernoslo a contar gracias a ti Paloma por invitarme a tu espacio por darme la oportunidad de hablar muchas gracias durante mucho tiempo se negó que los niños sufrían trastornos mentales y se minimizó su importancia sin embargo la realidad es bien distinta más de la mitad de las enfermedades mentales de la población surgen en la infancia los trastornos mentales pueden surgir en cualquier momento de la vida es la edad quien modula sus características clínicas muchas gracias Lorena García Jesús Paños María Paz García Vera David Pobes e Iván Tapia por mostrarnos que nosotros los adultos somos los responsables de permitir a nuestros pequeños crecer con armonía gracias a los cinco y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las nueve de la mañana en Crecer con Paloma de la mañana de la mañana CC por Antarctica Films Argentina